Muy buenas tardes a todos y a todas y estamos aquí en un vídeo interesante, muy... Bueno, interesante es porque a mí me lo parece y es que vamos a hablar de las adaptaciones de animales al entorno. Vamos a empezar diciendo qué es un entorno. Muchos no lo sabréis que es un entorno, pero normalmente se deduce que un entorno es un cambio de función y estructura que se manifiesta sobre un aspecto que ya existe en el animal. Es decir, un cambio normalmente genético que va a provocar una modificación en la parte del animal que ya tenía una ala, una ala, una aleta, etc. Es decir, un aspecto que ya existía en el animal, como hemos dicho antes, para sobrevivir y producir en el medio ambiente. Esto es la adaptación. La adaptación tiene que ser, tiene que dar lugar a que sea cualquier, o sea, es decir, que tiene que tener el menor gasto energético posible. Es decir, cualquier proceso que se lleve a cabo tiene que ser siempre gastando la menor energía posible. Lo tengo aquí apuntado, por eso me veis mirando hacia abajo, porque algo sé, pero he tenido que buscar información, ver vídeos y todo eso. Entonces, es lo que yo estoy aprendiendo ahora. Cambios, adaptación al animal al entorno. Hay adaptaciones de los sistemas que tienen los seres vivos. Vamos a ver la respiración, la circulación, la digestión y el sistema de descripción. Vamos a ver cómo se adapta el animal según su entorno. Vamos a empezar con la respiración. ¿Qué necesitamos para respirar? Pues una membrana plasmática, que puede ser de muchos tipos, pero todas tienen que ser delgadas, tienen que estar expuestas al medio ambiente, algunas no. Tienen que ser húmedas y tienen que estar vascularizadas para que la sangre, para que la sangre lleve oxígeno. ¿Dónde podemos respirar? Pues puede ser tanto en el agua como en el aire. Tenemos que tener agua, hay menos... Vale, muy bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, la segunda parte ya va con las adaptaciones cardiovasculares. De circulaciones y todas esas cosas. Así que ese vídeo lo haré entre hoy y mañana y se subirá dentro de no sé cuándo. Y nada, espero que os haya gustado mucho, que os haya servido de inspiración por si queréis estudiar algo de esto. Que por cierto, os lo recomiendo mucho. Ya haré un vídeo sobre zoología. Y nada, que yo me voy a disponer a estudiar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Vale, muy bien. Y por último vamos a ver ahora los sacos aéreos de las aves. Es una membrana respiratoria adaptada a la alta demanda de oxígeno que requiere el volar. Los sacos aéreos anteriores de las aves son de 9 a 5 anteriores y 4 posteriores. 5 anteriores y 4 posteriores. El aire entra por la tráquea, pasa por el mesobronquio y llega hasta el coario posterior. En la primera inspiración pasa el aire a los parabronquios, donde se produce el intercambio gaseoso, que comunica los dos tipos de sacos aéreos. Vamos ahora con la segunda inspiración. El aire inspiración, perdona. El aire pasa por los parabronquios y a los sacos aéreos anteriores. Y en la segunda inspiración pasa de los sacos anteriores y ya el animal expulsa el aire. Bueno, en otro vídeo ya hablaremos de la adaptación al sistema circulatorio, porque creo que este vídeo se me hace muy largo y muy denso como para que lo proceséis. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Y espero que os haya gustado el tipo de sistemas circulatorios respiratorios. Y que os haya gustado, que os haya servido, que hayáis prendido y todo eso. Así que os debo por aquí. Y ya está. Ya en el segundo, haré una segunda parte, en el que hablaremos de la adaptación al sistema circulatorio. De transporte de oxígeno y de dióxido y de carbono. De nutrientes, sustancias de desecho, hormonas, termorregulación. Donde habrá sistema circulatorio abierto y sistema circulatorio cerrado. Por eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido. Y darle like si les ha gustado, comentadme si tenéis alguna duda o lo que sea. O si queréis ver algún otro vídeo de otro tipo. Y nada, que os haya gustado mucho. ¡Chao! Bueno, he cortado porque ha entrado mi padre y aquí está mi perrito, que ha llegado del pueblo, ¿vale? Entonces, ¿dónde podemos respirar? Puede ser tanto en el agua como en el aire. Tenemos que en el agua hay una menor concentración de oxígeno. Por lo que, sobre todo en el agua más caliente. ¿Esto por qué? Porque en el agua caliente hay más proliferación bacteriana. Que va a combatir con esa oxigenación en el agua. Sin embargo, en el aire hay más concentración de oxígeno. Como es obvio, porque en el aire hay oxígeno. En el agua hay menos oxígeno. Y en el agua hay más hidróxido. Bueno, no lo sé. Es altito. En el aire hay más concentración de oxígeno. Pero en altitudes elevadas hay menos concentración de oxígeno. Por lo que los animales que viven en altitudes elevadas tendrán que adaptarse al medio en el que viven y tendrán que tener un sistema respiratorio adaptado a las circunstancias de que viven en un sitio más alto que puede ser en nuestra propia casa. Porque no es lo mismo vivir en nuestra propia casa que en una montaña que hay menos oxígeno. Por ejemplo, ¿no habéis visto las mascarillas que se ponen los humanos para poder respirar cuando van a subir al Everest? Pues es eso básicamente para adaptarse al medio en el que están porque hay menos oxigenación. También tenemos que el agua es un sistema más viscoso. No es lo mismo hacer así en el agua que hacer así en el aire. No es lo mismo porque así como que cuesta más en el agua porque es un sistema viscoso con mayor dificultad para obtener oxígeno. Y tiene menor velocidad de difusión de oxígeno. Por lo tanto cuesta más obtener oxígeno y además hay una menor difusión de oxígeno. Sin embargo, en el aire es menos viscoso y hay mayor difusión de oxígeno. En base a todo esto podemos decir que el agua, la membrana respiratoria generalmente va a ser externa. Es decir, va a estar en el exterior del cuerpo. Los peces, los bronquios, los bronquios de los peces se ven. Pero sin embargo, en el aire la membrana va a ser interna. Por ejemplo, seríamos nosotros con el pulmón que está dentro de nuestro cuerpo. Pues eso es un ejemplo, ¿vale? Vale, pues vamos a seguir a pasar con la respiración en el aire. Sabemos que los anfibios tienen una respiración pulmonar y también cutánea. Es decir, que la piel es fina y sirve como función respiratoria. Está vascularizada y la piel se influye por la temperatura del exterior. Por lo tanto vamos a ver que a veces la piel está un poco más deshidratada, esté más seca y no se da una buena membrana respiratoria. En los meses de verano cuando hace más calor, el anfibio tira un poco más de la respiración pulmonar. Por lo tanto el intercambio gaseoso no se basa solamente en captar oxígeno, sino que también tenemos dióxido de carbono, como todo el mundo sabemos. Y ese proceso se produce por la piel. Por lo que la piel funciona siempre, es decir, que la piel tiene una función constante. No es lo mismo la función respiratoria, que es más alta que la función de la piel. O sea, la función pulmonar es más alta que la piel, que aunque funcione siempre, es menor que la pulmonar. Y os quiero explicar una particularidad de los anfibios, que es el bombeo orofaringeo. Es decir, entre el aire llega al pulmón, en el cual se produce una redistribución de sangre, que ya lo veremos en la vascularización. Y se cierra con la glotis, que está en posición anterior al pulmón. Con la glotis cerrada se hace un intercambio gaseoso. Mientras que tanto se produce el bombeo orofaringeo, que consiste en una entrada y salida de aire a la cavidad pulmonar, en reptiles se cree que está asociada al sentido del olfato. Mientras que en anfibios se asocia con la limpieza de dióxido de carbono. No es una limpieza de la piel, sino una limpieza de dióxido de carbono de los pulmones. Cuando se ha realizado este bombeo, se abre la glotis, se produce la respiración, se libera oxígeno, y vuelve otra vez a que entra el aire, llega al pulmón, etc. Después vamos a pasar al pulmón. Y vamos a aplicar en vasas reptiles, y lo vamos a aplicar en vasas reptiles. Tenemos que distinguir entre reptiles cocorrilianos, como los cocorrilos, como su nombre indica, y los reptiles no cocorrilianos, como la serpiente, la tortuga, los lagartos, etc. Tenemos una especie de lagartos, que son cocorrilianos, pero normalmente los lagartos son no cocorrilianos. Y en estos reptiles tenemos el pulmón unicameral, que es muy parecido al de los anfibios. Y tiene central en el que entra el aire y es de menor superficie. No presenta bronquios, importante. Sin embargo, el pulmón multicalmeral de los reptiles cocorrilianos, es un pulmón más grande, con mayor superficie, y aquí sí que aparecen los bronquios, en el que se produce el intercambio gaseoso. Y ahora vamos con los sacos aéreos de las aves. Entonces, sabemos, bueno, yo he recopilado que es una membrana respiratoria adaptada a la alta demanda de oxígeno. Porque, no sé, supongo que el volar tendrá una alta demanda de oxígeno, porque produce mucha energía. Se necesita mucha energía para volar. Gracias.